Recibamos a la hermana de la hermana Heidi como recibimos a la familia de Jesús a las Naciones. Una vez más, bienvenidos. Todos los familiares que nos visitan de nuestros países, aquí los recibimos como uno más de la familia porque aquí en Jesús a las Naciones somos una iglesia que ama, que alcanza y que envía. Así que bienvenidos a la familia también de Jesús a las Naciones. Y esta es parte de la evaluación del Instituto Bíblico, así que le voy a pedir que sea generoso conmigo. Y también de paso felicitar a mis hermanos colombianos porque decidieron venir a la iglesia y no quedarse viendo el partido. Segunda de Reyes, vamos a leer en el capítulo 13 y vamos a ir a los versos 14 al 19. Antes de leerles, déjenme comentarles un poquito acerca de este pasaje. Creo que la primera vez que escuché a una persona predicar acerca de este pasaje en específico tendría como alrededor de unos 11, 12 años. Y desde ese momento dije, wow, qué palabra, porque el Señor usó a ese siervo en ese momento de una forma increíble. O sea, imagínense, yo con 12 años y el Señor me habló de tantas formas, pero eso no es realmente lo peculiar de la historia, sino que el siervo estuvo en nuestra congregación durante un tiempo y un domingo que estábamos en una escuela dominical aprovechamos y nos tomamos una foto con él. ¿Quién no se quiere tomar con un siervo tan elegido por Dios? Lo gracioso es que con el pasar del tiempo llega a nuestra casa y nosotros teníamos la fotografía del siervo pues ahí en una esquinita y llega una persona a mi casa y dice, ¿ustedes conocen a ese hombre de ahí? Entonces nosotros, sí, es un predicador, un evangelista, ese hombre me estafó. Pues para no hacerle largo el cuento, luego con ese pedacito de foto, pues se le dio a la policía para que lo buscara. Pero bueno, yo espero que el predicador de hoy no padezca las mismas consecuencias. Leemos el 14 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel y llorando delante de él dijo Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo y le dijo Eliseo Toma arco y una saeta Tomó él entonces un arco y unas saetas y dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo Abre la ventana que da al oriente Y cuando él la abrió dijo Eliseo Tira Y tirando él dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos Y le volvió a decir Toma las saetas Y luego que el rey de Israel las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó tres veces y se detuvo Entonces el varón de Dios enojado contra él Le dijo Al dar cinco o seis golpes Hubieras derrotado a Siria Hasta no quedar ninguno Pero ahora Solo tres veces derrotarás a Siria Amén Déjenme le comparte el título De este mensaje de hoy Y lo vamos a titular Un pariente lejano Y una victoria parcial Fíjese usted Cuando nosotros Siempre en cada una de nuestras familias Tenemos como esos parientes Que nuestros padres nos comentan Tú tienes un tío Que vive en tal área Que tiene mucha plata Y entonces En caso de tener una necesidad Tú puedes acudir a él Y él pues te va a solventar ¿Y por qué le hablo de un pariente lejano? Pues porque Con un pariente lejano Usted no tiene la confianza Como con la de la casa Con los que uno se crece Con el tío Con la tía Con los primos Con los que normalmente se crece Sino que son como esos tíos Del que usted escuchó hablar En algún momento Déjenme le pongo un poquito En contexto la historia Del rey Joás El rey Joás Era el tercero De una dinastía De cinco reyes El primero de estos reyes El rey Jeú Por el cual el Señor usó Para derrotar a Jezabel Por el cual el Señor Utilizó para derrumbar Todo el tributo a Baal Que había en la nación En ese momento Pero cuando usted va Al libro de los reyes Y a la crónica de los reyes Le dice Él cumplió con todo esto Pero Siempre hay un pero Luego el padre El hijo de Jeú Joacás Dice también De que él cumplió Con algunas de las cosas Delante del Señor Pero Nunca se apartó Del pecado de Jeroboán Los lugares altos De adoración Los altares a acera Y entonces ahora llegamos A nuestro protagonista Del día de hoy El rey Joás El ejército sirio Como era de costumbre En los tiempos Venía contra el pueblo De Israel Y entonces El rey Joás ¿Qué hizo? Buscó en un profeta Del Señor En ese tiempo Que era el profeta Eliseo Una palabra Para libertar A la nación Y entonces Es aquí el primer punto Que vamos a tocar hoy ¿Cuál es el peligro De ver a Dios Como un pariente lejano? ¿Por qué le digo Que era un pariente lejano? Porque Dios había ungido A su abuelo Y había liberado Al pueblo De la mano Del rey Joacás Pero él como que Dice la palabra Que nunca se apartó También del pecado de Jeroboán Entonces siguió haciendo Lo mismo Como cuando decimos Nosotros Lo que funciona ¿Para qué lo vamos a tocar? Dejémoslo así Aquí nadie se mete en problemas Sigamos adorando En lugares altos No quitemos los altares De acera No vamos a hacer Ningún cambio Pero cuando viene el problema Entonces ahí es donde Vamos a buscar del Señor Fíjense que El religioso que hay en mí Hace un tiempo Decía Como Todos tenemos Como decía el pastor Díaz La hermana Bernarda Pero en mi caso No es la hermana Bernarda Es otra hermana Que ella siempre decía Y criticaba Aquellas personas que dicen Solo busca de Dios Cuando lo necesita ¿Sabe qué? Gloria a Dios Por aquellas personas Que en medio de una dificultad Se recuerdan que hay un Dios Que hizo los cielos y la tierra Y que pueden acudir a Él Porque van a encontrar Una respuesta Y en el momento de necesidad El rey Joás Buscó al Señor Como les decía La Biblia relata De que él nunca se apartó Del pecado de su padre Y cuando llega Donde el Señor Y aquí es donde Vamos a tocar El siguiente punto ¿Qué creen que pasó? El Señor tenía una palabra Para Él Porque nuestro segundo punto Es que Dios no cambia El mismo Dios Que hizo el jardín del Edén En la creación Es el mismo Dios De hoy El que escucha Su oración Y la mía Y Dios Por más allá Fíjense Más allá De lo apartado Que podamos estar Dios siempre va a tener Una palabra Para bendecir su vida Y la mía Es el mismo Dios El mismo Dios Que creó los cielos Y la tierra Usted se ha detenido A pensar Lo privilegiados Que somos Que el Dios Todopoderoso Que no es gobernado Por ninguna De las leyes De este mundo Que no envejece Que su poderío Es igual ayer Hoy y siempre Por siempre Es ese mismo Dios Que en los momentos De tribulación En los momentos Privados Que nosotros tenemos En aquellas cosas Que sentimos Que se nos va a caer El mundo Es ese Dios Que presta su oído Para escuchar La oración Del justo Es ese mismo Dios El que En circunstancias Difíciles Está con usted Y conmigo Y sabe que El enemigo Muchas veces Va a utilizar Estas circunstancias Para hacernos entender Que estamos solos Malas noticias Para él Porque nosotros Que somos hijos de Dios Y que hemos tomado Una decisión por Cristo Nunca peleamos solos Dios siempre está Con nosotros Y ahora Una mejor noticia La puerta de la gracia Sigue abierta Todas las cosas Que nos descalifican A usted y a mí Porque fíjense En esos momentos De dificultad Entonces Por lo menos César Empieza Señor Pero yo como Te voy a venir A pedir por esto Si algunas veces Los domingos Me levanto renegando Si algunas veces Cuando no Hasta inquieto En la noche Pues me Me sobresalto un poco Todas esas cosas Que lo descalifican A usted y a mí Para entrar a la gracia Dios también Ya la sabe Y él lo toma Por menos Todo eso Porque lo ama Porque nos ama Y él no tiene Por menos Esas cosas Que nos descalifican Como les decía El Señor Siempre tiene Una promesa De bendición Para nuestras vidas Yo le pregunto Hoy ¿Cuál es esa promesa Por la cual Usted está esperando En el Señor? Es la principal La salvación En Cristo La salvación De nuestras familias Sanidad Provisión Paz Para todos Tenemos una batalla Por la cual Esperamos en el Señor Y ahora yo le hago Otra pregunta ¿Por qué dejó De golpear El rey Joás? ¿Usted cree Todo lo que he dejado De hacer Para honrarte? Y si ahora Que tengo un problema Entonces vengo ¿Qué hizo Dejar de golpear Al rey Joás? ¿Acaso dudó Del proceso De Dios? Fíjese Si yo le pregunto A usted Usted Como pueblo De Israel Va a tomar La ciudad De Jericó Y el Señor Lo manda Y le dice En funda De sus espadas Tengan tranquilidad Y solo salgan Y den vueltas Alrededor De la ciudad El proceso De Dios Siempre Va a ser Diferente A nuestras Expectativas Porque Imagínese Como Si nos Tuviéramos Que poner En el lugar Del rey Joás Y decir Yo vengo Ante este Hombre de Dios Que ha sido Capaz De con su Manto Golpear El Jordán Y que las Aguas Se separen Vengo Ante este Hombre de Dios Que ha sido Capaz De confundir A un ejército Completo Que vio Al profeta Elías Irse en los cielos Y él me dice Que golpee El suelo Con unas flechas La receta De Dios Siempre va a ser Diferente Y nosotros Como hijos De Dios Debemos De estar Preparados Para cuando El Señor Demande De nosotros Nosotros Decir Aquí estoy Estoy dispuesto A cumplir Estoy dispuesto A obedecer Porque uno De los golpes Que quizás Le faltó Al rey Joás Era un golpe De obediencia De seguir Creyendo Aunque no Escuchaba nada Quizás Él estaba esperando La voz del profeta Que le dijera Detente Suficiente Pero vamos A dejar de golpear Cuando sea suficiente Para Dios Vamos a dejar De orar Y de clamar ¿Cuáles son Esas promesas? Todos tenemos Familiares En nuestra familia Que necesitamos Que sean liberados Todos tenemos Personas Que están pasando Por procesos médicos Que anhelamos Por su salud Y le oramos Constantemente Al Señor ¿Sabe qué? Hay que seguir orando Vamos a seguir orando No nos vamos A dar por vencidos Vamos a seguir golpeando Por la restauración De nuestra familia Vamos a empezar A hacer las cosas Diferentes Gloria a Dios La fe nos reta A obedecer Aún cuando Las instrucciones No se apeguen A nuestra lógica Se habrá preguntado El rey Joás ¿Cómo voy a derrotar A un gran ejército Como el de los sirios? La Biblia No especifica Cuántos eran Pero si el hombre Estaba afligido Era porque Era una muy buena cantidad Su padre El rey Joacás Dice La Biblia Relata que se había quedado Con un pequeño reducto De su ejército Apenas unos 10 carruajes Y unos 10 hombres De a caballo Unos 50 por ahí Para no Para que después Vaya a leerlo Lo estoy motivando A que lo vaya a leer Luego Para que después Me reclame el domingo Los procesos Los procesos del Señor Hicieron que David Tuviera que pasar Por muchas pruebas Para poder ser coronado Como rey Pero el rey Joás No conocía De que El Dios al que servía Era un Dios Que cumplía Lo que prometía Si el profeta Ya le había dicho Porque herirás A los sirios En la fe Hasta consumirlos Si usted y yo Ya tenemos una promesa De que el Señor Es nuestro pastor Y que nada nos faltará Si usted y yo Ya tenemos una promesa De que vamos a vencer Hasta el fin Y que la salvación Es esa principal promesa Como decía la hermana Si usted y yo Tenemos la promesa Que nosotros Y nuestra casa Vamos a servir al Señor Que es lo que nos va a detener De seguir golpeando Que vamos a hacer Usted y yo Vamos a cumplir Las instrucciones Durante el proceso Vamos a poner A funcionar la fe ¿Qué necesitamos Para seguir golpeando? Hay una herramienta Esencial Para todo creyente Y es empezar A ver Todo lo que Dios Ya ha hecho En el pasado Y yo le pregunto Algo Le voy a contar Una anécdota Durante Michelle Creo que estaba embarazada Nosotros estábamos Viendo una película ¿No? Y la película Se llama Decido creer Y entonces En un momento La película Se empezó a poner Como En mi opinión Extraña Y esto es algo Que ya le he comentado A otros De los hermanos Entonces en un momento Hay un niño pequeño Que está en un templo Como este Y hay un Veterano de guerra Que le hace falta Una pierna ¿No? Y entonces El veterano de guerra Le dice al niño Que él quiere Que su esposa Sea feliz Y el niño le dice Solo pídelo Y entonces De repente Le crece la pierna Al veterano de guerra Y entonces Le digo a Michelle Yo agarro el control Le digo No No puede ser Esto ya se puso Demasiado fantasioso ¿No? Y entonces Como Michelle Siempre es como Mi balance Ella me dice ¿Y lo puede hacer Dios O no lo puede hacer? Me callé Y seguí viendo La película Es normal Tener dudas Porque el enemigo No va a venir A susurrar ¿Qué nos va a venir A decir el enemigo? Ya le hablaste A este familiar Como 500 veces Y ellos solo se ríen Y dicen Si algún día Voy a ir a la iglesia Vamos a seguir golpeando Vamos a seguir insistiendo Y cada oportunidad Que tenemos Les vamos a compartir El evangelio Hasta que sean Salvos Y vengan a la iglesia O que vengan Por cansancio Pero van a venir O van a venir Durante el camino Como le decía Puede ser Que nos cansemos Pero la palabra Del Señor Dice que todo Lo podemos en Cristo Que nos fortalece De Él Vienen nuestras fuerzas Hermano La invitación De hoy Es a seguir creyendo Es a seguir golpeando En el Vacation Bible School De hace dos años El hermano Fernando Compartió una palabra Y él decía Insiste Persiste Y no desistas O en el campamento Ya me está afectando La memoria No fue Fue aquí Fue aquí Y entonces Hoy es como refrescarnos Un poco Y decir No vamos a caer En lo que nos descalifica No vamos a decirle Al Señor Lo grande Que son nuestras dificultades Sino a las dificultades Al Dios Poderoso Y grande Al que servimos Le vamos a decir A todo este mundo Todo este mundo Y sus cosas El Señor Jesucristo Ya las venció Y nosotros Como seguidores de Cristo Somos coherederos del reino Y por lo tanto También las hemos vencido En su nombre Como hijos de Dios No nos podemos permitir Un espacio Para dejar de perseverar Porque el que persevera Hasta el fin Alcanzará la eternidad Y así mismo Esas promesas de Dios Para nuestra vida Y para nuestras familias Se cumplirán El Salmo 121 Dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Fíjese El profeta Eliseo Al final de La historia Sigue relatando Cómo el profeta Pues muere Y luego Hasta con sus huesos Revive una persona Pero ahí Los siguientes versos Del 22 al 25 relata Cómo fue la victoria Que obtuvo el rey Joás Y fue una victoria parcial Dice que derrotó Tres veces a los sirios Pero luego Como que las cosas Volvieron a su rumbo Como les contaba El rey fue El tercero De una dinastía De cinco Tengo la firme convicción Que cada uno De los que estamos Aquí hoy En este lugar Estamos bajo El propósito Del Señor Y usted se imagina El privilegio Que representa Que el Señor Nos haya escogido En la línea De nuestra familia Para romper Con aquellas cosas Que no le agradan El rey Joás Pues podríamos Calificarlo De muchas formas Pero no es Lo que vamos A hacer hoy Pero si vamos A nosotros Ver de lo que Le sucedió A él Que podemos rescatar Para nosotros Vamos a derrumbar Esos altares Que incomodan La presencia Del Señor Vamos a asumir Un reto De bendecir No solo hasta La cuarta Sino la quinta La sexta Y hasta Y hasta la generación Que venga Porque fíjese El rey Jeú A través de todo Lo que hizo Para el Señor Bendijo hasta La cuarta generación Y el rey Joás Tuvo la oportunidad De ratificar Ese pacto Y ampliarlo Aún más Pero el tener A Dios Como un pariente Lejano Siempre creo Que es una frase Que repito mucho Pero Dios No puede ser Un pariente Lejano Al que se fue A la eternidad Como creen Algunos ¿Sabe por qué? Porque en los momentos De mayor necesidad Cuando uno va A lo privado Y ora Siente esa cálida Presencia De parte del Señor Él dijo Que su Espíritu Santo Estaba con nosotros Y yo lo creo Y usted también Lo cree Por eso está aquí Y por eso El Señor Le va a dar La victoria En cada una De las cosas Que el Señor Ha prometido El Señor Jesucristo Relató una vez La parábola De la viuda Y el juez injusto Y en ella decía De que la viuda Iba Iba donde el juez Y el juez injusto Le terminó Haciendo justicia Porque le era molesta Y el mismo Señor Jesucristo decía Imagínese Cuanto más Dios Que si es un padre justo Va a poder cumplir Aquellas promesas En su tiempo Nosotros solamente Debemos de seguir Confiando Cuando llegué A este país Hace como Ocho años Estaba pasando Por una situación Complicada Complicada Otro día le doy detalles Y entonces Había un Señor guatemalteco Que se llamaba Jorge Canil Y entonces Él me dice Pero Pero que te pasa No Llevas un par de días Sin Con un semblante triste Y entonces Le conté la situación Que me preocupaba Y me dijo Ya oraste Si Ya confiaste en Dios Si Y entonces De que te preocupa Él hará Si quiere Pongámonos de pie Oramos Y salimos De su presencia Salimos del lugar Nunca de su presencia Mi hermano Golpearemos Y oraremos Hasta que las promesas De Dios se cumplan En nuestras vidas Y en nuestra familia Porque la carrera De la fe Como pues Repito siempre No es una carrera De velocidad Sino una carrera De resistencia Y todos los que estamos aquí Que fuimos llamados Conforme a su propósito Estamos diseñados Para alcanzar la victoria